Seguridad manual activada. Todos los terminales son accesibles. El Crisor. Eso es lo que ella buscaba. Vega, ¿tiene su paradero? Sí. Está ubicado en una región no explorada del Reino de los Titanes, pero habrá que reventar otro acumulador de Argent para crear el portal. El único acumulador de este sector está en el espécimen CD-587. ¡Ja, ja, ja! Vas a tenerte quitarlo. Cuando hayas extraído el acumulador, se volverá inestable y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte para devolverte a su mundo. Podemos determinar tu punto de entrada con el sistema de lazo que instalé en tu traje. Recuperar el Crisor es crucial, ya que sin él no hay forma de cerrar el pozo ni el portal del Infierno de Marte. Resulta el camino. Resulta el camino. Resulta el camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.